Se me han desocupado dos constructores, las mejoras en Ayuntamiento 15 son muy caras, pero veamos como me las arreglo y pongo a trabajar los dos para no perder tiempo. ¿Qué tal chicas y chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por acá y te gusta el contenido, no olvides dejar un buen me gusta, suscribirte, activar la campanita, de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes por acá abajo en la descripción. Bueno, el día de hoy nos encontramos en nuestro tercer Ayuntamiento 15 y verán cosas que me mantienen humilde al haber subido un poco de migrante a TH15 en esta cuenta. Pero primero mandemos saluditos y muchísimas gracias en esta ocasión para Gio. Saludos y muchísimas gracias a Juan David Ochoa. Saluditos y muchísimas gracias a Dr. Tocino, patrocinadores del canal. Muchísimas gracias por el apoyo durante este tiempo. Recuerden que si gustan apoyar el canal, de igual manera aparecer por acá en próximos videos, pues bueno, al lado del botón suscribirse, tienen la opción de unirse, allí escogen el nivel que les guste patrocinar. Y bueno, dentro de las ventajas que les ofrecemos, pues los agrego de amigos en las cuentas, puedo jugar desde su clan, transmitir desde su clan, también pues reviso su aldea en cualquier directo. Allí escogen el nivel y lo que gusten leer todos los beneficios. Ahora sí, pasemos por acá a lo que viene siendo, viene siendo la aldea. Vean cómo estamos. Estamos totalmente llenos de oro y elixir rosa. Vale, vale. De elixir oscuro estamos, estamos por aquí. No estamos hasta acá, pero estamos por aquí. Por aquí. Ahí vamos. Es importante, pero bueno, pues ahorita me he formado mucho realmente. Venga, vamos a enfocarnos por aquí en el oro y estos dos constructores que tengo y así es como organizo mis tiempos, porque a ver, ahorita, los próximos días no jugaré mucho por tema de trabajo, pero venga, entonces debo dejar trabajando estos dos constructores para no estar perdiendo tiempo. Siempre mantengo uno, casi siempre libre, cuando farmeo mucho para estar mejorando muralla, pero ahorita que no voy a farmear mucho, me voy a vaciar todos los almacenes y listo, pues no voy a jugar mucho, entonces no tiene sentido que tenga ese constructor libre. Creo que me entienden y tiene sentido, no siempre lo he explicado, pero siempre me gusta recalcar este tema. Venga, venga, pero van a decir, Guillén, pero ¿cómo le vas a hacer? 21 millones, ¿dónde te...? Pues ¿cómo? Si las mejoras de TH15 son súper caras, que lo comentaba al inicio del video. Venga, es que así, que les digo, cosas que aquí me mantienen humilde todavía al haber subido un poco de enigrante este TH15, es esto, podemos permitirnos esto por el momento. Venga, 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 no voy a ocupar runa por si pensaban que voy a ocupar runa o que tengo un pase de oro. Pueden ver que no tengo un pase de oro aquí, pues hay pase de plata como un simple mortal. Bueno, a ver, primeramente vamos a vaciarnos ese elixir rosa, ¿ok? Ese elixir rosa por el momento no lo ocupamos para nada, para nada. A ver, voy a ocupar estas próximas también. Esperar que, que esperar, que esperar que... Uy, aquí tenemos más recursos. A ver, dejen, compro estas cosas también por acá. Esto ayuda mucho. Realmente, pues yo no sé por qué, pero voy a usar... A ver, a ver, un segundín, un segundín, un segundín, que voy a meter aquí esto. Me iba a gastar toda, me iba a gastar todo el elixir rosa en uralla, pero le meteré estas pócimas para mañana por la mañana, con esas cinco nada más. Dejo un día, bueno, le voy a meter seis... Son seis horas y siete, doce horas, cuatro... Pues sí, es que... Es que, es que tampoco, tampoco me va a dar tiempo. Así, lo dejaré con estas cinco. Mañana lo adelanto. Y nada más voy a hacer un poquito de espacio. Yo creo que un muro nada más voy a mejorar con lo que viene siendo ese elixir rosa, ¿ok? Tengo que dejar acá lo que viene siendo... A ver... Sí, tengo que dejar aquí lo que viene siendo el resto. Venga, para este laboratorio. A ver, igual, sí, el bárbaro. Me faltaría el bárbaro por aquí. Creo que sí. Bueno, también la... Ah, bueno, seguramente voy a poner la titánide. La titánide que está potente. Ok, así dejamos el laboratorio. Ahora sí, enfoquémonos en lo que viene siendo este... Bueno, estos dos constructores y el oro. El oro, que es lo que nos importa el día de hoy. Venga, las mejoras acá son súper caras. Pero obviamente las que son de TH-15. Pueden ver que yo subí con defensa de TH-12. El cañón me cuesta 8.200.000. Yo puedo poner ahorita mismo dos cañoncitos sin mayor problema con esos 21 millones, ¿no? Bueno, para los que son más atentos, se imaginaron desde un principio. A ver, tampoco me voy a poner a mejorar aquí. Bueno, voy a poner a mejorar, por ejemplo, torres a nivel máximo, que cuestan como 18-19 millones. Pues nada más voy a alcanzar para uno. Y eso que tengo un poquito en la tesorería, pero bueno, aún así no nos alcanza. A ver, me interesa poner una defensa importante a nivel de TH-14. Una torre de arquera a nivel 20 voy a poner. Y yo creo, haciendo pequeños cálculos, me quedaría unos milloncitos como para poner un cañoncito, por ejemplo. Vamos a poner una arquerita acá. Yo creo que voy a poner... Voy a poner esta. Venga. Ahí la ponemos. Ahí se queda. Voy a cambiarla por... Por esta de acá. Más que nada para equilibrar poder defensivo. Allá la dejamos. Ok. Ahora, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. A ver, recojo... Ataco. No es lo mismo que tengo que recoger. Vamos a recoger. Ok. 8 millones. 8 millones. 8 millones. Como les dije, ahorita no podría atacar mucho. No puedo vaciar ahí este Elixir Rosa para el laboratorio mañana. Ahorita lo mucho haré 3-4 ataques. Qué bueno. A ver, a ver. Para no despreciar tampoco. Para que lloramos tanto. Este... Ah, estamos en ligas bajas. Busco ataques de millón que salen recurrentemente y me llevo 4 millones. Bajemos aquí a 10 millones. No importa, no importa. Venga. Aparte me voy a llevar el bono estelar ahorita. Ok. Listo. A ver. Vamos a poner un cañoncito. Me alcanza. Me alcanza. Pero, pero, pero... Pero venga. Vamos a buscar aquí... Vamos a buscar recursos. Para que ya estamos aquí de una vez. Venga, venga. Y es lo que les digo. Voy a buscar... A ver, ahorita voy a buscar atacar al des como mínimo de 700.000 de oro o de rosa. Lo que sea de oscuro. Me importa bastante el oscuro porque esa caseta de animales la tengo detenida. Si no me equivoco. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahorita en estos próximos ataques. Se nos viene siendo oro y rosa. Sobre todo el elixir rosa, ¿no? El elixir rosa mínimo de milloncito que nos aparezcan sería genial. Obviamente aldeas débiles, abandonadas. Gracias, gracias Diosito. Gracias. No me diste la agilidad para meter plenos, pero sí suerte para farmear. Eso que ni qué. Eso ya saben que no reniego. Bueno. Este... A ver. Estamos por acá. Estamos por acá. Es una aldea media débil. No vamos a utilizar lo que viene siendo ese castillo. No lo guardamos para el siguiente ataque, si es que es necesario. Venga, voy a congelar esto. Voy a volver a congelar este soplador. Más que nada es el que me importa. Vamos a entrar en lo potente aquí. Voy a volver a congelar esta zona. Y prendemos habilidad, yo creo que acá. Los... Estos eléctricos aguantan suficiente el daño del propio TH. Así que venga. Tampoco es muy rentable que te guardes mucho la habilidad del centi hasta que explote el TH. Porque pierdes de eléctricos. Muchos eléctricos. Así como les digo. Y aparte los rodean. ¿No es como que... Un poco ya entrando a lo potente es donde metes la habilidad del centi. Y proteges prácticamente todos tus dragones. Bueno, yo que sé. 7 de 9. A diferencia de que si la metes ya después. Que vas a proteger 4 nada más de 9. Este murieron. Bueno, aquí lo pueden ver. Bastante. Como les digo. Bases denigrantes. Bases débiles. Pues... Bueno, da absolutamente igual. Venga, 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 venga. Bueno. Llegamos el planito porque... Lo último que yo daba. Listo. Listo. Para el bárbaro ¿cuánto ocupamos? 19 millones de rosa. Pero ok. Lo haremos enseguida. No hay ningún problema. Vámonos, vámonos por acá. Es más. Es que si me alcanza un poquito mi oro. Hasta... Pongo mejor algo más carito que un cañón que cuesta 8 millones. ¿No? Cañón de TH-12. Que sería al primer nivel de TH-13. Que ni recuerdo qué nivel es. Uy, ya está. Miren, 1.7300 de Elixir Rosa. Pero está muy potente. ¿Para qué voy a quedar en vergüenza? Aquí ya he fallado mucho. Pues a ver. La idea siempre... No me canso de repetirlo. La idea de que estés en ligas bajas a farmear. Es que busques aldeas deligrantes, débiles con potinacos. ¿No? Para que se te lleves todo. Sí, es mejor atacar aldeas potentes porque aprendes más. Pero bueno. Para eso pues hay momentos. Ahorita lo que nos interesa es arrasar. Llevarnos todo el recurso. Así que es lo que buscamos. Venga, venga. Vamos, vamos. Dame esa suertecita. Estamos en la liga perfecta. Liga maestros. Cualquier liga maestro es la liga perfecta para farmear TH-12, 13, 14, 15. Bueno, TH-12. 13, tal vez maestros 3. Máximo maestros 2. Pero ya lo que dicen 14, 15, hasta maestros 1 viene bien potente. Incluso campeones 3. Obviamente acorde al nivel de orientamiento como, vamos, estás más fuerte, ¿no? Creo que tiene lógica, tiene sentido este tema. A ver, ok, 620, vamos. Muy poquito, muy poquito. Venga, venga. Cuando veo 100.000 me emociono, pienso que es un millón. Pero no, le falta un dígito, ¿no? Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. No quiero perder mucho tiempo. Vamos, 800.000 de ambos. Vamos a atacar a esta. No tiene mucho oscuro, pero bueno, no importa. Me gusta, me gusta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Saben por qué? Porque la aldea está, este, está súper, eh, eh, compacta. Vean, vean la arrasada que la vamos a pegar a esta aldea. Quiero hacer pleno en, en, en minuto y medio máximo. Quiero hacer pleno en minuto y medio. Si, máquina de, si, máquina de hacer yo, pues. Ja, lástima que me toco el atornado por ahí. Venga. Es que, miren, les digo. Está compacta. Y, y ya lo he dicho. Lo malo de las compactas para lo que vienen siendo los eléctricos es que, es que, madre mía. El rayo encadenado que, que, bueno, que el disparo eléctrico a, este, a aldeas que tienen, este, muy pegado los, este, los edificios. Es brutal, aquí lo pueden ver. Venga, minuto y medio dijimos. Vamos, espérame que lo hago en un minuto, espérame que lo hago en un minuto. Espérame que lo hago en un minuto. Vamos, 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 vamos. Vamos. Esa tornado me retrasó un poquito. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! 58 segundos, creo. Potente. Nada más por eso el ataque. A ver, el botín estaba decente. Eh, lo que viene siendo, este, 800 mil. Venga. Minutito arrasamos esa aldea. Listo, ponemos a hacer aquí. Qué fácil son los eléctricos. Ok, ok. Eh, iba a poner un cañoncito. A ver, me alcanzará para algún mortero. Los morteros también son buenos. No he mejorado ningún mortero. Eh, yo creo que sí me voy a poner un morterillo. Voy a ponerme un morterillo y probablemente va a ser alguno por acá, que no haya mucha mejora. Este. Voy a ponerme un morterillo. Son buenos por el rango de lo que viene siendo. No recomiendo mucho mejorarlo, pero, o sea, quiero ir nivelando, digamos. Eh, son buenos por el rango que abarca para frustrar ahí las, esta, el lanzallamas, así. Bueno, eso no la sabía y ustedes me lo dijeron. Venga. Mmm, listo. Listo. Para mañana, me, eh, ocupo todo lo de mi laboratorio. Eh, este, con el elixir rosa. A poner ahí esa titánide. Eh, y listo. Me vacío. De lo oscuro cuesta bastante. Y aparte, aunque me, aunque me llene, eh, pues, este, tenemos aquí para investigar aquí en la caseta animal. Vale, así que, sí, sin problema. Eh, listo. Cuatro días, cuatro horas para que salgan esos. Les digo, no voy a jugar mucho estos días. Pero, a ver, nada más, vamos a adelantarle un poquito. Vamos a ponerle aquí estas pócimas. Tenía dos pócimas, así que vamos a meterle casi, casi un día, digamos. Hay 20 horitas con esas dos pócimas. Pues, nada. Eh, listo. Pues, ya está, chicos. Así es como, venga, voy cuadrando mis tiempos, organizando, repartiendo con recursos aquí con mis constructores. No olviden dejar un buen me gusta, seguirme en redes sociales, que las tienen abajo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. Chao.